Bueno, comenzaremos nuestra actividad invitando a la doctora Luz Amparo Medina, jefe de la oficina asesora de conspiración y relaciones internacionales del Ministerio de Educación Nacional. Gracias. A la doctora Paula Perotti, vicepresidente de LCI para Latinoamérica, y a los demás asistentes aquí presentes. Se ha esta la oportunidad de agradecer en nombre del Ministerio de Educación Nacional a la alcantía de Barranquilla, a la obra social la CAISA, la Fundación FC Barcelona, a la Fundación LCI para la Educación por su donación, y muy especialmente a la Fundación Pies Descalzos, organización con la que nos encontramos en este momento, del país del Plan Nacional de Desarrollo Actual. Todos por un nuevo país señala que la educación es el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y cambiar el sistema educativo entre individuos, grupos poblacionales y entre religiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. En el marco de esa apuesta nos hemos propuesto ser para el 2025 la nación mejor educada de América Latina, y esto definitivamente solo lo logramos aunando esfuerzos. La educación, por lo tanto, debe ser siempre una responsabilidad compartida y una prioridad en la agenda del Estado, las organizaciones gremiales, el sector privado, el sector solidario, las ONGs, la cooperación internacional y en general toda la sociedad civil. Reconocemos que las metas fijadas para el gobierno nacional en materia de educación son ambiciosas y por eso consideramos vital la suma de voluntades que lleva a la consecución de grandes logros bajo criterios de eficiencia, pertenencia y eficacia. En este sentido, es todo un reto para el Ministerio reunir a nuestros aliados para conseguir los mejores resultados y responder a la confianza depositada por quienes creen en la educación. Esto va en línea no solamente con la agenda del actual gobierno, va en línea con la agenda global alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, muy particularmente las metas asociadas al objetivo número 4, pero también de alguna forma estamos abordando lo que nos plantea el objetivo 17 de hacerlo todo y avanzar en alianzas, avanzar de la mano con organizaciones que tienen agendas afines y objetivos afines. Para ello, el Ministerio hace un llamado constante tanto al sector privado como a la cooperación internacional para generar sinergias encaminadas a orientar y focalizar sus inversiones en pro de hacer inversiones sostenibles y pertinentes de gran impacto. Hoy nos reunimos para dar inicio a un proyecto que es el resultado de los esfuerzos mencionados. Se trata de la construcción de un megacolegio del barrio El Bosque de la ciudad de Barranquilla que beneficiará a más de mil estudiantes y contará con un centro de primera infancia que espera recibir alrededor de 300 niños y niñas entre los 0 y los 5 años. Esta institución ha sido pensada para contar con espacios adecuados, tanto bibliotecas, comedor, auditorios, alumnos especiales, espacios lúdicos, tecnológicos, de artes y música y áreas deportivas que aseguren el correcto desarrollo de las habilidades de los estudiantes de esta zona. Más importante aún, será una nueva oportunidad para que la Fundación despliegue todo este esquema de gestión escolar que ha sido tan exitoso no solamente en Colombia, sino en otros países de la región y que realmente genera unos procesos de desarrollo comunitario que van más allá de las dinámicas educativas de los colegios que ellos intervienen. Estamos convencidos de lo importante que es aunar esfuerzos y articular las diferentes iniciativas y actividades adelantadas por otras instituciones del gobierno y del sector solidario y de la cooperación internacional para lograr una educación de calidad que nos permita avanzar hacia el cierre de brechas en nuestra sociedad, así como estas iniciativas cobran un gran significado. Muchas gracias. Ahora invitamos a la señora Patricia Sierra, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Viesges. Viesges. Buenos días a todos y a todas los que nos acompañan. Un saludo muy especial al embajador de Canadá, Marcel Levo, a Luz Amparo, del Ministerio de Educación de la Oficina de Cooperación, a Sandra de la Fundación LCI Educación Global y a Paula, quien ha estado de la mano con nosotros haciendo este convenio desde el día uno de la Fundación LCI para América Latina. Para mí es muy grato poder anunciar esta gran alianza entre la Fundación Pies Descalzos y la Fundación LCI Educación, para hacer realidad el sueño de un nuevo colegio, la institución educativa Fundación Pies Descalzos en el bosque. En Barranquilla, esta obra fue anunciada por Shakira en el mes de abril, conjuntamente con la obra social La Caixa, Fundación Fútbol Barcelona Club, el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y la alcaldía de Barranquilla, conjuntamente con su Secretaría de Educación. Hoy sabemos la importancia que un niño al que se le nutre, se le lee y se le juega, protegido de factores como el estrés y el conflicto, tiene mayor posibilidad de desarrollar todo su potencial, porque está comprobado que los niños que reciban un adecuado cuidado, buena nutrición y estimulación en los primeros años, se desempeñan mejor, no solo en el colegio, sino en la vida misma. Por esta razón, la Fundación Pies Descalzos llega a las regiones más vulnerables del país, para brindar más y mejores oportunidades para los niños y sus comunidades, rompiendo el círculo de la pobreza a través de la educación pública de calidad, al alcance de todos y todas. Para el país y para este gobierno, la educación ha sido una prioridad. Por esta razón, viene implementando la jornada única, lo que ha hecho necesario la construcción de nuevos y mejores espacios educativos en todo el país. Barranquilla es una de las ciudades más comprometidas con la educación, y fue por eso que junto con el alcalde de la ciudad, se tomó la decisión de apoyar a uno de los barrios más antiguos y más pobres de la ciudad, beneficiando de esta forma a sus 53 mil habitantes, pues nuestras escuelas, más que escuelas, son centros comunitarios donde las familias pueden construir sus vidas y brindar a sus hijos un mejor futuro. Quiero ratificar hoy más que nunca lo que hemos comprobado a través de nuestro trabajo hace 14 años. La educación es la herramienta más eficiente y más veloz para cambiar el destino de un niño o una niña, y el destino de las familias y comunidades enteras. En Colombia, desde nuestros colegios en Barranquilla, Cartagena, Quibdó y Soacha, hemos visto estos años como niños y niñas que por la situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en la que viven, podrían haber seguido el camino de la violencia o de la delincuencia. En cambio, estos mismos niños y niñas que hemos acompañado desde el colegio hasta la universidad, hoy están en vía de convertirse en profesionales, graduados y en fuente de orgullo para sus familias, sus comunidades y también para nosotros. 14 años, 7 colegios, 77 mil beneficiarios que hoy pueden escribir su historia y ser partícipe del desarrollo de sus regiones. Todos los niños en nuestro país tienen el talento y las ganas. Ahora solo nos falta más y mejor educación. Todos los acá presentes podemos ser el apoyo para que más niños y niñas en Colombia logren comenzar su vida en la misma línea de partida y ser los ciudadanos que el país necesita para estos nuevos tiempos, los del siglo XXI, ciudadanos comprometidos y honestos. Cada peso invertido en educación se multiplica, es una buena inversión y tiene los mejores retornos para la economía de un país. Este es el tipo de alianzas que nos enorgullece, encontrar organizaciones que creen en nuestro país y se comprometen con acciones a realizar un cambio en los más vulnerables, nuestros niños y niñas. Nuevamente, resaltar la importancia de las alianzas público-privadas de organizaciones como Fundación, LCI Educación y nosotros que junto con el gobierno logramos encontrarnos para proponer oportunidades a comunidades vulnerables y construir país. Los invisto a construir el cambio entre todos para trabajar por esa Colombia justa que todos soñamos. En el nombre de Shakira, el mío y el de mi equipo, agradecemos a la Fundación LCI Educación por creer en el poder de la educación para la transformación de país y construir los cimientos de la Colombia en paz que todos queremos y nos bendecimos. Gracias. Antes de nuestro próximo invitado, les queremos presentar el video de la Fundación LCI Educación. Ana y Dobler de Richard Buckminster Fuller fue un visionario escritor y arquitecto estadounidense. Diseñó la biosfera, una cúpula geodésica que ilustra la naturaleza temporal de Montreal. Además, elaboró la teoría científica Knowledge Dublin Curve que nos explica cómo el conocimiento humano se duplica exponencialmente. Antes de 1900, nos tomaba 100 años duplicar nuestro conocimiento. A mitad del siglo XX, 25 años. Y en el 2016, solo 13 meses. ¿Qué rol tienen las escuelas en una sociedad con un nivel tan avanzado de autoaprendizaje? En otros tiempos, la respuesta solía ser simple. En las escuelas, se impartía la mayor parte del conocimiento. Hoy, el conocimiento se puede adquirir en todas partes. Ser ignorante es una opción. El saber ya no es nuestro único objetivo. También lo es el saber ser. La LCI Education Foundation busca concientizar de ello a nuestros estudiantes, dando la importancia no solo a los títulos profesionales. Queremos hacerles pensar en cómo formarán el mundo del mañana. Melbourne, Barcelona, Colombia, México, Marruecos y Indonesia. Cada año, LCI guía profesionalmente a más de 10.000 estudiantes en los cinco continentes. Con la Fundación, los programas de participación social darán a cada uno de los estudiantes en nuestros 22 campos la oportunidad de ofrecer su tiempo y talento para construir el mañana. Sus ideas y sus iniciativas son nuestro futuro. El arquitecto tenía razón. El conocimiento se duplica. Y lo que hace la fuerza de la biosfera es que cada soporte está conectado a los demás. La LCI Education Foundation es una estructura más fuerte. Un globo unificado que lucha infinitamente por más unidad. Nuestro próximo invitado es la señora Sandra Parker, directora del desarrollo filantrópico de la red LCI Education y directora de LCI Education Foundation. Quiero agradecer al Ministerio de Educación de Colombia por su presencia y por su colaboración continua y preciosa a través de los años. Gracias también a la Fundación Pies Descarsos por haber recibido con los brazos abiertos desde el principio a la Fundación LCI Education. Gracias a todo el equipo de nuestro campus LCI Bogotá, miembro de la red LCI Education, por la calidad acogida. La Fundación LCI Educación está encantada de anunciar su participación en el proyecto inspirante El Bosque. Iniciativa del Ministerio de Educación de Colombia y del organismo Pies Descarsos, en colaboración con actores importantes del mundo de la fenotropía a nivel mundial, sean la Fundación FC Barcelona y la Fundación Recaixa. Como directora del desarrollo filantrópico de la Fundación LCI Educación, es un honor para mí de estar aquí con ustedes y anunciar nuestra participación en este proyecto. La Fundación LCI Educación cree firmemente que contribuir a la educación es la forma de reconstruir el tejido social y aportar al desarrollo de los países donde la red tiene presencia, como aquí en Colombia. Y esto es un objetivo bastante aliado de la Fundación Ques Descarsos con quien estamos encantados de colaborar. Nuestra Fundación actúa como un programa de participación social donde cada uno de nuestros 12.000 alumnos en los 22 campus de la red LCI Educación puede ofrecer su tiempo, su talento y su esfuerzo para cambiar el mundo. La principal misión del organismo es promover la perseverancia escolar a través de la alfabetización infantil, especialmente en los países en los cuales la red tiene presencia. Con la finalidad de conseguir los fondos necesarios para el correcto, el bosque, los estudiantes de los 22 campus de la red LCI Educación han contribuido a la recaudación a través de eventos especiales, donaciones y aportes de distancias en dólares. Con todas estas acciones, el proyecto El Bosque representa la materialización de las iniciativas sociales y educativas que la Fundación LCI Educación quiere implementar en los países donde tiene presencia. Y constituye sin duda alguna una apuesta grande de parte de todos los aliados por aliados por la educación de los niños colombianos. Esta misión requiere un grande trabajo en conjunto y todos los esfuerzos posibles. Gracias a todos por su presencia. Muchas gracias por su presencia. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Ahora invitamos a la señora Paula Perotti, directora de LCI Bogotá y vicepresidente de la región de Plata. Bueno, bienvenidos a nuestro campus. Este año nuestra institución cumplió 20 años y qué buena oportunidad de continuar celebrando este aniversario con este proyecto tan importante para nuestra comunidad y para el futuro de tantos chicos. Con este proyecto acercamos a nuestras sedes, LCI Bogotá y LCI Barranquilla. Y brindándoles la oportunidad de involucrarse en un proyecto social con continuidad y con proyección. En LCI Bogotá, como en los campus de nuestra red, no solo hablamos de rendimiento académico, de calidad y de creatividad, sino que también buscamos los espacios para formar estudiantes conscientes de la realidad que los rodea y capaces de promover cambios significativos en su entorno. Alrededor de estos jóvenes, los docentes están en primera línea y además de acompañarlos en el proceso de aprendizaje, ellos han sido los primeros promotores de numerosos proyectos orientados a la comunidad. Es así que nos encantan estos retos y será para todos nosotros un placer poder estar involucrados, inclusive con nuestros 3.000 graduados que ya tenemos en estos 20 años en Colombia, y participar en este proyecto que es inspirador y poder aportar nuestro veranito diario. Así que al Ministerio, muchas gracias por hacerlo posible. Y a la Fundación Pies Descanso, Patricia, muchas gracias por la iniciativa. Nada, muchas gracias. Aplausos